Solo un sueño, solo un sueño Que no pudo realizarse Solo fue una fantasía Que destrozó mi corazón Sabía que no ibas a durar Porque de pronto me dejaste Fue un sueño soñado en vano Pero no se comí de verdad No pensé de vivir Vivieras Nuestros sueños serían realidad Porque no, 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 no puedo Dejarte de amar Porque, porque te quiero tanto Que me tienes en mi señal No, 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 no Que yo sé que no vendrá No pensé de vivir No, 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 no Te quiero tanto Que me tienes en miseria Tendrá que consolarme ya Porque yo sé que no vendrá Gracias por ver el video